Hasta que venga Sofía Ocaño, ¿sí? ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, 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 hola. ¿Cómo estás Pablo? Qué gusto verte, ¿sí? Qué brillante cómo improvisas para todo el chévere. Eh, eh, amigo. Son años. Es como cuando uno va al estudio del doctor que ahora le dice me quiero jubilar. Quiarse criado, lo jubila. Jubila. Claro, con un clic. Con un solo clic. Eso, qué noticia eso. Qué bárbaro, ¿no? Yo me quedé asombrado. Yo la leía también y decía, ¿qué? Así que ahora con un clic. ¿Jubilación express? ¿Cómo es el tema Pablo? Porque mucho título y... Mucho título, exactamente. ¿Cómo es el tema? Mucho título. Primero que, eh, lo que, lo más novedoso sería es que, eh, no necesitas un turno, ¿sí? Podés jubilarte sin turno. Ya, eso es importante. Lo que más rescato de esa noticia, ¿sí? Independientemente de eso, eh, a ver, uno como ciudadano no sabe si está o no en condiciones de jubilarse al momento de cumplir los 60 años. De hecho, hoy yo creo que, eh, son menos las personas que tienen sus 30 años de aporte que los que no lo tienen. Claro. Entonces, eh, queda muy en el aire y, y uno al momento de cumplir la edad jubilatoria, eh, previamente tenía que haber, como hiciste vos, capa, pato, que vos ya tenés todo preparado lo tuyo, ¿me entiendes? Entonces, cumplir los 65, ya está. 60 mujeres, 65 hombres. 60 mujeres, 65 hombres, ¿sí? Sí. Y 30 años de aporte. Bien. O sea, una persona que tiene 60 años, una mujer que tiene 60 años de edad cumplidos hoy y tiene 30 años de aporte, hoy va a la ANSES, oiga, me quiero jubilar, presenta el documento y veremos, eh, cómo reacción de la ANSES, ¿sí? Porque por ahí, hay, eh, yo, che, yo pienso que tengo 30 años de aporte, ¿llega la ANSES? No, mira, te falta tanto. Capa que puedas cumplirme de alguna morada, pero no, pero fíjate. Bueno, pero uno entonces puede llegarse a la ANSES con presentación espontánea, no hace falta un turno, me llego directamente con el DNI. Exactamente, el día del cumpleaños. Y si tu cumpleaños cae en feriado o fin de semana, podés ir durante el transcurso de esa semana, ¿sí? Perfecto. Vas con tu DNI, te presentas con la documentación que vos creas correspondiente a los fines del trámite previsional y seguramente te van a atender y van a traer de jubilar. Desde la fecha de cumpleaños, lo que dice ANSES es que a los dos meses vas a tener la resolución favorable y va a tener fecha de cobro. Ojalá que se dé, ojalá que sea positivo, ¿viste? Porque la verdad, yo te cuento, de 10 trámites que yo presento en ANSES, uno tiene 30 años de aporte. Con lo cual, estadísticamente, entiendo que va a ser poca la gente que esté en condición y que sepa que se puede tomar la moratoria. Va a ir mucho a la gente, va a rebotar, va a tener que... Y ahí el empleo ya empieza a tener cierta recelo para ese tipo de trámites, ¿me explicó? Sí, bueno, esperemos que sea una medida positiva y que ayude que la gente llegue a su objetivo de tener una vejez con su jubilación. Yo por ahí noto, doctor, no sé, corregime vos, que los gobiernos en general, en general los gobiernos se apresuran a dar noticias buenas para que la gente crea, dice, ahora viene el click y usted se jubila, ¡uh! y dice, ¡qué bueno! Esa noticia que después llevarla a cabo es como distinto, plasmarla es distinto, ¿no? Son anuncios. Son anuncios demagógicos, son cuestiones que tienden a vender, a levantar la expectativa y que después uno... porque pasa siempre, pasa siempre. La realidad, cuando uno se escucha con la realidad, va a ver que no es tan así, ¿no? A ver, es una buena medida porque va a ayudar a que mucha gente que cumple la edad jubilatoria, capaz que tiene que estar tres, cuatro, y está en condiciones de jubilarse, hasta cinco, seis meses hasta que consiga un turno, ¿sí? A esas personas le va a ayudar. Por eso es una buena noticia. Lo que yo veo positivo es la posibilidad de que sin necesidad de turno te puedas presentar a hacer. De todas formas, si no tenés los 30 años de aporte, tenés la moratoria, que después de la jubilación te van pagando menos y van descontando. Y tenés también el reconocimiento de aporte por tareas de cuidado, que es para las mujeres. Todas las cuestiones que tienen para jubilarse se van a sintetizar el día de que vos te presentes. Claro, entonces, claro, el trámite se inicia. Normalmente hay un montón de gente que tiene que decir, yo me junto con personas, y no sabe, no está informado de todo el abanico de posibilidades que tiene para poder llegar a completar esos 30 años de aporte. Justamente ahora hay un nuevo método donde uno en el ANSES puede averiguar, doctor... ¿Te acordás? ¿Te acordás? Vos me estás preguntando justo eso. ¿Te acordás que vos hace dos o tres programas me preguntaste que tenías un televidente de ir y vuelta que necesitaba la certificación negativa de ANSES, la certificación de que no se percibe ningún beneficio o prestación de doctor de ANSES? Para anotarse el sorteo de la chapa de TAC. Exacto, por ejemplo. Por ejemplo, bueno, ANSES, como ya lo había explicado, a través de la página de ANSES, con tu clave de seguridad social, es muy sencillo, es muy sencillo, ¿sí? Ingresas con tu clave de seguridad social a la página de ANSES, a mi ANSES, tenés una opción que dice información personal. Clic en información personal y te va a salir certificación negativa. Apretás ahí nuevamente y te sale tu situación, si vos percibís o no algún beneficio de ANSES, algún subsidio, algún plan o algo. Si no lo percibís, estás apto, digamos, en este caso, para el muchacho este que tenía que presentar una certificación negativa que no tiene ningún beneficio que percibe ANSES. Entonces, es muy sencillo, es un papel que se imprime y con esa impresión ya tiene la autentificación absoluta para presentar en cualquier repartición que sea necesario. Y bueno, esto ayuda también porque para cualquier tipo de trámite necesitas, pero para dar de alta cualquier tarjeta o alguna cuestión, en este caso el tema de remisero, certificación negativa en la página de ANSES. Se me ocurre, Pablo, por allí alguna persona que está cobrando algún programa, algún plan y no sabe, puede ingresar allí. Exactamente, y ahí te va a saltar, cobro tal cosa. Y podés tener ahí un dinero acumulado, tendremos que ver el tema del retroactivo, cuánto le corresponde, pero por allí se puede enterar alguien. O claro, uno quiere saber, che, no me dan tal cosa porque dicen que estoy cobrando la asignación. ¿Cómo que estoy cobrando la asignación? Entras y ves, está activo en la asignación universal, listo. Entonces ya sabes que estás cobrando eso, te hay que ver por qué no estás percibiendo la asignación. Es una cuestión global, digamos, que tenés que analizarlo, pero ahí te detalla. Ingresas, te detalla. Todas las prestaciones de ANSES, el plan mil días, lo que hablábamos, asignación por embarazo, asignación universal, asignación familiar, jubilación, pensión, pensiones no contributivas, pensión de madre de siete hijos. Si vos percibís alguno de los beneficios, doctor Ganses, te va a saltar eso. Te hago una pregunta. Mucha gente, porque me llaman y me dicen, yo me quiero jubilar, pero lo quiero hacer solo al trámite y me cuesta. Y yo le digo a la gente, vaya un abogado. Sí, dice, pero después yo le tengo que pagar dos meses, ponele que cobra un abogado. Ahora, ¿la gente, doctor, elige ir al abogado y que le haga todo absolutamente? Y por supuesto, ¿o hay muchos que se deciden a la aventura de hacerlo solo y que no llegan nunca? Yo, mi experiencia también, esto en base a mi humilde experiencia, es que llegan después de haber chocado. Viene el profesional después de haber chocado con la... Lo quieren hacer solo, no pueden, no llegan. O por ahí, Pato, muy esporádicamente, viene la recomendación, dirá, anda, no vayas, no reneguen, anda a verlo al doctor. Claro, yo le digo en ida y vuelta, no lo digo por el doctor, que es un amigo y un profesional, porque si él está en Pato a la mañana, es de nuestra máxima confianza el doctor. ¿Ventí? Y hay gente que dice, no, no quiero ir al abogado porque veo que lo abogado. No, no, porque hay abogados. Sí, pero mucha gente, es verdad, es rey hacia a la consulta. Totalmente, no, no, y además, por ahí vienen conciertos de comp. Señora, que dése tranquila, acá se le va a hacer el trámite como corresponde. Claro. Y usted va a tener la jubilación en tal tiempo. ¿Sabés cómo yo descansaría en darle todos los... De hecho, cuando me jubile el año que viene, toma, criado, házeme todos los trámites, decime cuánto es y dame 12 cuotas para pagarlo. A ver, olvidate. Claro, claro. No, no, pero además... Ármame la moratoria. Vos hoy, yo le explico, mire señora, o señor, usted viene y no está cobrando nada. Cuando usted, si usted, yo por ahí le doy la posibilidad, págame como pueda, págame... Sí. Pero que no sea el motivo de que usted no se jubile acá en el estudio por el dinero. O sea, usted jubile así y después ve cómo paga. O sea, no hay problema. Ni lo sienten, Pato. Pero te entiendo, doctor. Pero sí, muchas veces vienen, doctor, estoy harto, no consigo turno, doctor, no me presento... Me faltan los años, me falta esto, ¿qué hago? O viene mucha gente diciendo, che, doctor, estaba intentando... No, no te podés jubilar por esto, por esto y por esto. Entonces, por ahí piensan, hay personas que piensan que se pueden jubilar y en la realidad no se pueden jubilar porque le falta algún requisito, alguna cuestión. Claro, claro. Bueno, Pablo, realmente, qué lindo. Bueno, tenemos ahí, mire, Pablo Criado, Estudio Criado del Río, gmail.com. Le escriben ahí. Y recién salía también la página de ANSES. Creo que estaba también en el... Ahí está ANSES. Ahí en ANSES hay que ingresar a mi ANSES y ahí tenemos esta opción para la opción de la certificación negativa. Exactamente. Entramos allí en la página y después mi ANSES y certificación negativa. Perfecto. Bueno, doctor Aso, gracias por haber venido. Por favor, si quieres le consulta al doctor todo, yo pago, yo pago, le consulta, olvídese de eso. Te esperamos lunes que viene. Dale, así lo despedimos al doctor.